Luna haciendo destrozos en la casa Mientras Bubu ¡Luna! ¡Deja de hacer eso, Luna! ¿Vas a tumbar la moto? Mira, está tan hermosa Ya, ya no empieza a llorar Sí llora, eh Ya, corazoncita, ya, preciosura Tú también, Bubu Está bien loca Si tienes el desconforto Ya, ya, siéntate Ahí está preciosa La vaquita Bubu, tú también estás hermosa Chiquitito Ay, preciosito Come, Bubu Bubu, Luna, ya, cállate Bueno, vámonos Hola Es que se ve mucha luz Ya, ya, todo es mejor Déjame ver a Luna ¡Adiós, Lunes! ¡Adiós! ¡Adiós! Quedo con la niña Hola ¡Di no al video vertical! Sí, ya lo sé Pero es la principal Lo hace Dino al síndrome del video vertical Pero ponte el síndrome ¡Adiós! 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 ¡Adiós!